Seguimos en el informe de esta quebrada de Guarrus de Tanque Senador. Ya vamos a hablar con el hombre, el contratista en Cali. Hoy, lunes 8 de julio de 2024, vamos a mostrarles cómo está el Tanque Senador. Ya el hombre está destapando, ahí está tratando de destapar esta rejilla para que el agua se vaya directamente al canal. Hola, ¿qué más? ¿Quieres o qué? ¿Por fin te contrataron? ¿Hasta cuándo? ¿En la quebrada de Guarrus de Tanque Senador? En la quebrada de Guarrus de Tanque Senador. Ah, bueno, ¿cuáles derecho? Sí, sí. Muy bien. Bueno, seguimos pues contándoles cómo está la quebrada de Guarrus de Tanque Senador. Hoy, lunes 8 de julio de 2024, ya nos vamos a aproximar. Eso es una buena noticia, que hayan contratado a esta persona para que destape estas rejillas y se eviten que los residuos livianos pasen directamente al río Caño de Araleo. Esperemos que ya lo limpie, lo drene y que venga la refrescadora de llevarse todos estos residuos. ¿Está muy tapado? No han venido. No. Llevan dos meses sin que vengan. Sí. Ah, pero menos mal que lo contrataron, hermano. Sí. Después de ir a destapar a ella. Sí, ya la destapaste a ella. Sí, ya la destapaste a ella. Ajá. Pero esta está muy dura. Sí, ya la destapaste a ella.